Música 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 También por el corazón, y lo que me salió, y ese amor, ¿por qué no puedo más? Ay, en una de las vidas, ay, en una de las vidas, el día no fue más, que no está tan mal, que no quiero pasar. Ay, en una de mis hijos, no quiero recordarla, la de todos los lados, no sabían pasar, que no quiero aquí tener. Ay, en una de las vidas, 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 ay, en una de las vid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Hay que por más, hay que por más, yo sí puedo Las arreteras tienen forma de comer, sino que descuidamos nuestras jugadas de pie Las arreteras tienen forma de comer, sino que descuidamos nuestras jugadas de pie Cuando el sabato en las uvas, me van a dar los pretos Y por poco me voy a balar, y me manco a la hora Las arreteras tienen forma de comer, sino que descuidamos nuestras jugadas de pie Las arreteras tienen forma de comer, sino que descuidamos nuestras jugadas Arrasabas, adiós a todos los piñones Venga, nos salimos en los puestos ¡Adiós! Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas, y yo sí creo Hay que curvas, hay que curvas, y yo sí creo La carretera tiene forma de comer, sino que descuidamos nuestras rugadas de pie Las arreteras tienen forma de comer, sino que descuidamos nuestras jugadas de pie Yo conocí la chamaca, que estaba toda en su pará Lo en los puestos de pegue, pero la tocanar La carretera tiene forma de comer, sino que descuidamos nuestras jugadas de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!